METEOROLOGÍA Apreciado estudiante, a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, le extiendo la más cordial bienvenida al desarrollo de la asignatura Hidrología y Meteorología. Corresponde al segundo nivel de la carrera de Licenciatura en Gestión y Prevención de Desastres, al que le corresponde tres créditos con 144 horas de duración. En esta asignatura estudiará conceptos teóricos fundamentales de la meteorología e hidrología. Como conocimientos para el cálculo de generación de cualidades a partir de los datos de precipitación, establecer la relación que existe entre lluvia y escorrentía. El estudio de esta asignatura le permitirá conocer, entender y relacionar algunos fenómenos naturales, específicamente los del ciclo hidrológico y sus repercusiones en el hábitat actual, así como los cambios en los patrones de riesgo que incrementan la posibilidad de áreas expuestas a desastres. La asignatura está compuesta por ocho unidades distribuidas en dos bimestres. El primer bimestre abarca los fundamentos teóricos de la hidrología, conceptos y parámetros de una cuenca hidrográfica, precipitación y análisis de tormentas, su objeto de estudio e importancia, sus principios y paradigmas, así como su relación con otros campos. Por otro lado, en el segundo bimestre continuará con el estudio de la infiltración, escorrentía y relación lluvia-escurrimiento y los fundamentos de meteorología y clima. Finalmente, le auguro el mejor de los éxitos y me pongo a su disposición para el acompañamiento en el estudio de los temas propuestos. Adiós.